hola amigos de youtube están nuevamente aquí saludándoles y haciéndoles otro hermoso videito y es con arreglando estos hermosos botesitos este era de la lechera y este era de frutas así que de verduras así que no los tires por favor que te pueden servir para lapicera así que vamos a estar haciendo unas hermosas lapiceras con estos botesitos reciclables de de lata lo que tú tengas ahí de que ya hayas ocupado por ejemplo la lata de verduras la lata de la lechera como por ejemplo estos y así que yo tengo algunos retazos de estas telas limónicas en walmart o en cualquier tienda de asesorios como para manualidades ahí puedes encontrar estas telas así que de otra tienda yo agarré estas porque éstas eran las únicas que yo tenía y vamos a ver con cuál me animo a hacerlas vamos a empezar arreglando en cuando te citó será que el chiquito o este grande así que yo pienso que vamos a hacer el chiquito este primero y para eso también tengo resistol aquí y tengo una brocha para también ponerle aquí alrededor porque vamos a tratar de forrar el botecito lo puedes hacer también con cualquier tela que tengas cualquier retazo que tengas de una blusa que van a te sirva de una falda de equis cosa verdad de prenda y te van a quedar bien bonitos ellos solamente lo voy a hacer con tela porque he visto que hay unos que también nos hacen y les ponen muchas cosas por ejemplo le pueden poner mensaje botones o equis cosas pero yo lo voy a hacer nada más con pura tela y a ver cómo me quedan así que vamos a hacerlo primero vamos a empezar por recortar el botecito aquí la tela para ver cuánto cuánto es de tela cuánto de tela se va a llevar mi bote yo pienso que es hasta acá así que ahora vamos a ponerle el resistol o cola como puedes que tengan ahí en grudo también puede servir así que vamos a pegarlo vamos a ponerle el resistol a todo el botecito a todo este botecito ¿verdad? de lata y lo digo de latas de latas y hay veces que tiran estas latitas y te pueden servir para muchas cosas para armar preceso para lapiceras a ver cómo nos quedan a ver cómo nos quedan así pienso yo hacerle vamos a bañar este botecito de grudo y encima le vamos a poner la tela para que me apare el trapito ahí y ya vamos a bañarlo todo 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 no y ok esto es y se va a sobrar no importa no le voy a poner esto también más resistol aquí a esta tela y aquí nada más le puedes poner blue también ahora vamos a ponerle más linda aquí aquí si ustedes quieren también pueden ponerle como una base que también se puede hacer una basecita lo que quiero hacer también es alrededor de esta podemos recortar el círculo de este tamaño de acá le voy a poner estos botoncitos que son mariquitas y le voy a poner a lo que a unos cositas un pajarito también puede que también a ver como en no se los pongan y ya les voy a poner ok amigos así que ahora vamos a poner y ya está 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 ok amigos así que ahora vamos a ponerle estos hermosos ositos este pajarito también y esta mariquita también que tengo por acá vamos a ponerle a este hermoso frasquito vamos a empezar ahora por el chico y así que aquí tengo mi silicón vamos a ponerle silicón y vamos a ver en qué parte esto que es por acá aquí vamos a poner este osito así que ahora vamos a poner la mariquita no me lo quito por acá pero vamos a quitarle algo que tiene por acá detrás vamos a quitarle esto ahora vamos a pegar este pajarito también que combina con el color azul también de acá ahora vamos a poner este hermoso osito también ok amigos y así qué hermoso quedó mi osito está bien bonito así que este es el primero que estamos haciendo y que ya está terminado está bien fácil hágalos ahora vamos a ir con el segundo ok amigos a este segundo le quiero poner estos tres botoncitos son botoncitos nada más que le pute la parte de atrás así que vamos a pegarle estos hermosos ositos y esa mariquita ok amigos y así quedaron de hermosos y bonitos estos hermosos botecitos ahora son lapiceras para que pongas ahí tus colores, goma, tijeras, lo que tú quieras y este es el chiquito, este es el mediano y les puse aquí unos pincelines que también yo los tenía por ahí en una caja es muy bonito hacer este tipo de trabajo por ejemplo manualidades con cosas que no te van a costar dinero sino que pues no los tienes a la basura simplemente agárralos y vas a hacer cosas creativas con esos botecitos, latas o como tú les digas ¿verdad? así que y tú los puedes decorar también poniéndole también a un encaje le puedes poner diamantes, brillantes depende también el tipo de tela con lo que los vayas a forrar y pues si combina o no yo le puse estos y se ven muy padres así que ya tenemos nuestras lapiceras o para tus hijos que en casa a lo mejor es más fácil agarrar un lapicero así porque lo ven así, lo tienen a la vista y es bonito también amigos suscríbete si no estás suscrito en nuestro canal dale dedito arriba deja un comentario y yo lo voy a leer, voy a responder vemos en otro videito por ahí y que Dios me los bendiga a todos chao amigos, bye vamos ahora a ponerle los botoncitos a estos hermosos frascos ok amigos y así quedaron de hermosos y chulos estos hermosos lapiceros ok amigos y así quedaron de hermosos y chulos estas hermosas ok amigos ok amigos ok amigos y así quedaron no, no, no no, no, no